Bajo el lema de ni una bata menos, miles de poblanos exigieron esclarecer el asesinato de los estudiantes y el chofer de Uber que han conmocionado al país. ¿Qué no tenemos derecho a distraernos? ¿A viajar seguros en un Uber? ¿Qué no tenemos derecho a salir a la calle sin miedo? Obviamente que duele, duele al país, a su familia, a mis amigos, Javi, hasta donde me estás escuchando, carnal, no vamos a encontrarte, no vamos a vengar, no es posible, señor. ¡Ni una bata menos! ¡Ni una bata menos! ¡En y dos! ¡Un eterno amor! ¡Su hijo es estudiante y usted trabajador! 8 mil estudiantes universitarios marcharon ayer en Puebla contra la inseguridad y la violencia que curó la vida de tres estudiantes de medicina y un chofer de Uber la madrugada de lunes en el municipio de Guajecoxingos. A mí me duele porque yo como docente tengo alumnos tutorados que vienen siendo nuestros hijos y ellos vienen con el fin de prepararse para regresar a dar una mejor atención a su pueblo y miren, nos los están matando, no es justo. Nosotros vivimos sobre inseguridad día a día y estamos cansados de esto. Escogimos esta carrera para ayudar a la misma sociedad y que nos paguen con violencia, nos paguen con muerte. Ya estamos cansados. Los alumnos de diversas universidades y facultades de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde estudiaban los asesinados, se movilizaron desde sus respectivos planteles educativos hasta la sede del gobierno del Estado, Casa Aguayo. Una comisión de estudiantes se reunió cerca de una hora con el gobernador del Estado. Informaron que habrán rondines de vigilancia en las instalaciones de las universidades, además de integrar comités para cada facultad. Él se comprometió personalmente a hacer una junta el día viernes para darnos toda la información y llegar al fondo de esta investigación. El compromiso es poder tener una mesa de trabajo específicamente ya enfocada a una visión mucho más integral de temas de seguridad, a la cual los estudiantes solicitaron que se pudiera invitar a sus propios rectores para que estuvieran enterados. Conductores de transporte de pasajeros por aplicaciones clamaron justicia. Cuando nos voltean a ver solo, cuando ya el pueblo alza la voz, cuando ya estamos hartos, y ya es momento de esto, ya hace falta algo así. A la manifestación se unió población en general usando una bata blanca. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla alzó la... En redes sociales el hashtag ni una bata menos fue trending topic en todo el país. Millones de usuarios en Twitter exigieron justicia. De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos ocurrieron el domingo pasado a las 10 de la noche con 15 minutos, cuando Jimena, de 25 años, y José Antonio, de 22, ambos colombianos, además de Francisco Javier, de 22 años, originario de Veracruz, todos estudiantes de medicina, solicitaron un servicio de Uber para regresar a su casa después de asistir al carnaval de Huejotzingo. Al lugar acudió un vehículo modelo 2020, color plata, que era conducido por José Manuel, de 28 años, de San Lorenzo a Mecatla, Puebla. Doce horas después, los cuatro tripulantes aparecieron sin vida. La Fiscalía General del Estado de Puebla ya localizó el vehículo mencionado, el vehículo en el que viajaban las víctimas, en un sitio no muy distante del lugar del hallazgo de los cuerpos sin vida. Las víctimas fueron halladas en un terreno de cultivo de la comunidad de Santa Ana, San Mimilco, con huellas de tortura y disparos de arma de fuego. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación de Puebla, el robo de vehículo es el posible móvil del asesinato. Todo el peso de la ley tiene que caer a estas personas que se dedican a dañar a la sociedad y que crean todo un ambiente de intranquilidad y zozobra en la misma sociedad. Sin embargo, las víctimas, cuando fueron encontradas, portaban todas sus pertenencias a objetos de valor, como teléfonos celulares. De acuerdo a informes rendidos por la Fiscalía General del Estado, hay tres personas detenidas relacionadas con estos hechos. Angélica Serpa, madre de José Antonio, uno de los jóvenes colombianos asesinados, reastró a su hijo y a sus compañeros cuando abordaron el auto a su regreso a Puebla. Él dijo que estaba en la casa de un amigo y que iban a coger un Uber y se iban a ir para Puebla. El pasado viernes 21 de febrero, también en los campos de cultivo, ubicados en la Junta Auxiliar Santa Ana Xamimulualco, del municipio de Huejoxingo, lugar donde aparecieron los estudiantes, falló el cuerpo de un hombre calcinado dentro de la cajuela de un vehículo en llamas. Personal de la Fiscalía General del Estado trasladó los restos del cuerpo al servicio médico forense. En el Congreso Poblano se reconoció la falta de apoyo para terminar con la inseguridad. Nunca es crítica destructiva, nunca es una situación de señalamientos directos. La realidad es que hoy por hoy, lo que dije en un principio, cuando presenté el punto de acuerdo, repito, en donde solicitaba la intervención del Estado y del Gobierno de la República en 21 municipios del Estado de Puebla, nos damos cuenta que algunos de ellos desafortunadamente, para mal de la sociedad, han sido rebasados. Por la tarde la Fiscalía de Puebla informó que catearon tres casas en San Mimilco, donde encontraban material médico y documentos que pertenecían a los estudiantes. También encontraron teléfonos, droga y cartuchos de arma de fuego. En una de esas casas estaba el auto donde viajaban los jóvenes. Los cuerpos de los cuatro fallecidos ya fueron entregados a sus familiares. Hasta las instalaciones del Servicio Médico Forense, llegaron los padres de Jimena y José Antonio. Viajaron desde Colombia. Nos contaban todo lo que hacían a diario. Salvaron vidas de delincuentes también. Porque resulta que la salud, los médicos y un hospital tienen que atender a cualquier persona y no le preguntan si es un delincuente o no lo es. Y también salvaron vidas de delincuentes. ¿Por qué vienen estos bellacos y me les quitan la vida? El cuerpo de Javier Tirado, el estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, llegó a Jalapa, Veracruz, donde fue velado. Él quería ser pediatra. Y ahora ya no vamos a poder ser pediatra los tres. Ya no vamos a poder ser especialistas los tres. Maldita sea, de verdad. Maldita sea, maldita gente, maldita sociedad. Me quitaron a mi hermano. Y justamente el papá de una de estas estudiantes colombianas decía mi hija, mi hija amaba México. Y México me la quitó.